Bienvenidos a Cine para Todos en esta ocasión. Estoy muy contento porque después de un año y medio regresamos a grabar aquí presencial y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Roberto Andrade, cineasta, estando pero mejor conocido como el tío Robert. ¿Cómo estás, tío Robert? Bien, 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 bien. Aquí gustoso de venir a charlar un ratito. Fueron mis fans los que me dijeron no, cállate con los de Zoom 7 y ta, 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 ta. Y yo, ah, pues órale. Casi siempre cuando me dicen yo le caigo porque a veces ni me entero de muchas de las fuerzas culturales que existen en la red. Entonces aquí me tienes. Sí, ya somos un montón de, sobre todo en YouTube, un montón de canales que hacemos análisis, que hacemos varias cosillas. Bueno, pero todos son respetados, ustedes sí. Eso, fíjate que por ahí tenemos ya una entrevista contigo que te hicimos para web y ya teníamos un montón de ganas de que le cayeras acá a video. Y justamente como para irle entrando, como hacedor de comedia que eres y como escritor de Ok, Está Bien, sí me interesa saber porque creo que los datos de Lanario son bien claros. En 2019 el 86% del cine que se consume en México es comedia, comedia de videocine. Lo mismo pasó el año pasado en 2020, comedia de videocine el top 3. ¿Qué opinas de la comedia que se está haciendo en México? Bueno, o sea, es una industria que le está ayudando a sobrevivir al cine mexicano. Creo, a lo mejor peco de ignorante, pero creo que no hay una sola comedia presumible, algo que nosotros podemos decir, oigan, se hizo esta y está muy chingona. He de admitir que a veces me acerco mucho a estos productos, admito que Cindy y la Regia tienen muy buenos pasajes. O sea, la verdad, a mí Cindy y la Regia tienen cosas que me gustan mucho, obviamente, nosotros los nobles. Pero fuera de ahí, de verdad, cuesta muchísimo trabajo. Ya no, digamos, encontrarte una película buena, sino una secuencia, cabrón, que tú digas, puta, esta les quedó muy chingona. Este personaje estuvo bien. Esta resolución estuvo chido. Cómo manejaron este momento climático está interesante, pero la verdad es que no está pasando. Sin embargo, el público mexicano responde y está yendo a ver estas películas que hacen que la industria cinematográfica siga en pie. Es importante recordar que durante muchos años, si no es por decir todos después de la finalización de la época de oro del cine mexicano, han sido los subgéneros los que sostienen la industria cinematográfica. En su momento fueron las películas de luchadores y después fueron las películas de ficheras. Ambos subgéneros paupérrimos en cuanto a calidad. Y ahora pareciera que está pasando eso con estas comedias simplonas que parece que responden más a ciertas cuestiones de inclusión o de aspiración de cierto tipo del público mexicano. Sí, que entran casi como en esta parte formulaica ya. Que ya estás viendo el mismo producto una y otra vez. Y creo que lo que a mí me pasa con tu película es que sí se siente toda esta parte autobiográfica. La parte de la enseñanza de la materia de guión, que lo hiciste en el budial, en la parte de la relación madre-hijo. La parte de Querétaro, ¿no? Que una de las grandes cosas que he escuchado mucho que platicas es cómo lo escribes en prácticamente siete días encerrado en Querétaro. Y esta parte del guión, que también he visto que te lo han preguntado mucho sobre esta secuencia con Mariali. Y que también has platicado sobre esta parte que te dijeron que era misógina y que incluso no la iban a apoyar. Y lo quiero juntar con algo que he visto que has platicado también en podcasts recientes y que veo como que te preocupa, ¿no? Como que generalmente veo tus gestos y digo, le preocupa mucho el tema de la cultura de la cancelación. Has platicado también que has hecho muchos guiones que ya están escritos. ¿Has pensado cambiar algo de esos guiones que ya están escritos o se van a mantener tal cual los tienes? He pensado cambiar algunas cosas. Mi idea siempre ha sido, junto con Gabriela, hacer una segunda película juntos, adaptando un guión de teatro que tengo para hacerlo en cine llamado Los artistas buscan fines nobles. A mi particular modo de ver las cosas, para mí es la mejor película que he escrito. Es algo que me emociona mucho que se haga y me emociona muchísimo que se vea. Sin embargo, y lo he dicho un par de veces, si OK está bien, les pareció escandalosa, los artistas buscan fines nobles, les va a volar la cabeza. He estado con actores, actores importantes con los que hemos querido levantar el proyecto y muchos de ellos me han dicho, o sea, son muy respetuosos, acaban de, hacemos una lectura del guión y al final hay varios que me han dicho respeto mucho, pero yo jamás, jamás actuaría en algo así. Conforme a esas lecturas que se han dado en los últimos años, porque Los artistas buscan fines nobles, creo que es el, no me acuerdo si es el segundo o tercer guión que escribo, pues la volví a retomar y le he cambiado cosas, no con miedo a la cultura de la cancelación, sino porque de repente veo cosas que sí las hacía con una intención escandalosa y ahorita con cierta madurez digo, puedo prescindir de esto y la historia sigue funcionando. Sin embargo, eso tiene un límite, hay cosas que no puedo quitar, que son sumamente necesarias y que aún así son altamente escandalosas. No para mí, porque yo entiendo la búsqueda artística de mi propio guión, pero entiendo que muchas otras personas van a descontextualizar mucho de lo que se vea en esa película. Los otros guiones, si bien no los he revisitado, sé que son, también son fuertes, pero no tanto como Los artistas buscan fines nobles. Ahora, no he querido cambiar las cosas que ya escribí, o sea, para mí sería traicionarme terriblemente. A lo mejor, y aunque no lo quiera de manera inconsciente, voy a cambiar o las cosas que voy a ir a futuro van a tener otros parámetros. Pero mi idea es en algún momento filmar Los artistas buscan fines nobles y pues ni modo, o sea, esperar, esperar los trancas, esperar lo que pase, porque pues es lo que soy. Claro. O se trabaja en lo que uno quiere o al final se convierta uno en una prostituta cultural que trabaja por dinero y hace lo que los demás le piden. Creo que si hago Los artistas buscan fines nobles va a ser en absoluto con mi propio dinero. creo que de entrada no voy a buscar meterlo en ningún festival. Se me haría, si con Noca ya está bien, se me negó la entrada a los festivales. Estoy seguro que con los artistas buscan fines nobles va a pasar lo mismo, pero es algo que yo quiero escupir, es algo que yo quiero que yo quiero dejar y que a lo mejor en 40 años la gente pueda decir pinche tío Robert, pero en el momento más cabrón se arriesgó y lo hizo y ahí está. Sí, y ahorita que tocas este tema como de pues hacerlo y sin considerar como este recorrido clásico, tradicional del festivaleo de tanto tiempo y después entonces ya ganas reconocimientos y tal, pero también te quería preguntar como para ir cerrando este tema, ¿cómo crees que ha afectado todo esto a la comedia en general? Hablamos ahorita un poco de pues sí, video cine va sobre esa línea quizá de estereotipos, de aspiraciones, pero ¿cómo ha afectado a otras manifestaciones de comedia? Esto que la verdad ocurre principalmente en redes sociales pero que sí tiene muchas repercusiones, por ejemplo el caso de Woody Allen que también es alguien a quien referencias en tu película que tuvo problemas con la publicación de su último libro, ¿cómo ha afectado, cómo crees que ha afectado como todo este ruido que hay a la comedia en general quizás en México? Bueno, creo que el caso de Woody Allen es distinto a, o sea, si bien le aplica en la política de la cancelación es por otros factores, no es por su obra, de hecho su obra para mí es de las que más ha empoderado a la mujer, más hermosamente ha hablado de la mujer, o sea, la obra de Woody Allen en muchos aspectos es una oda a la mujer, las mujeres son las salvadoras, las mujeres son las racionales, las mujeres son las... hay casos donde sí, de repente las mujeres son retratadas como sendas neuróticas, pero nunca más que los hombres, pero no sabemos si Woody se metió o no con con su hija, no lo sabemos, yo mismo no lo sé, no puedo decir no pasó ni puedo decir si pasó, lo que siempre luego me escriben en redes y me dicen ¿cómo puedes admirar a un pinche viola niños? Y le digo a ver, para empezar no sé si pasó y enseguida aunque así se demostrará que salieran cuatro videos donde Woody Allen está haciendo esas cosas con su hija, yo soy en realidad fanático de la obra de Woody Allen no de la persona, de hecho como persona me parece que es un tipo muy gris, bastante bastante oscuro, pero jamás podría dejar de admirar su obra, no puedo, o sea, simple y sencillamente no podría porque es genial, es genial todo lo que ha escupido, todo lo que ha hecho en cine. Sí, digamos que consumirlo no quita que tú seas consciente de todas estas cosas que hablas sobre este tema de lo gris y ya entrando ahora sí a la película platicando con Claudia Garibaldi, no sé si la conozcas, no sé si si Aria la conozca que es del Cuec, ella me platicaba y también te escuché alguna vez comentarlo sobre esta problemática de cómo el guionista muchas veces queda en segundo plano, me decías que hay veces que escribes el guión y lo entregas y el director lo agarra o la directora y dice ¿sabes qué? pues muchas gracias y lo que pase en el rodaje, lo que pase es ya mi boleto, ¿no? Y me platicaba algo que evidentemente sí ya lo he visto más de cerca que es si quieres escribir tienes que ser autosustentable, tienes que tú mismo casi financiar ese proceso porque los apoyos que se dan en guión son muy pocos y son muy limitados y me llama mucho la atención que a ti sí se te dio un apoyo de reescritura para ok, está bien, ¿cómo fue eso? Trabajar con esta beca de reescritura, ¿cómo fue el proceso de reescribir? que por ahí también Arreaga dice, escribir es reescribir, escribir un guión es tallerearlo constantemente, ¿qué tanto cambia de esta versión que surge en siete días a ya todo este proceso que no sé cuánto tiempo fue de reescritura constante a lo largo de los tantos años que estuvo el guión por ahí detenido? Te voy a ser sincero, el guión que se entrega en cine a mí me da la asesoría Paula Markovich, cosa que agradezco en el alma porque aparte de Paula, aparte de ser una talentosa, es una gran defensora del guionismo, estaba enamorada del guionismo y muchas veces nos pusimos a platicar del injusto que a veces puede ser el director con el guionista. Esto es un mal del cine mundial que yo se lo achaco a los nuevoleros franceses. La teoría del autor. La teoría del autor, donde de repente con unos huevos del tamaño de toda Francia, Godard empieza a decir que el autor es el director, cosa que él hacía como para que se respetara la figura del director que en ese entonces no era tan respetada. La figura que se respetaba muchísimo era la del productor. El productor. Tú lo puedes ver en las películas viejas y estaba hasta arriba el nombre del... Sí, David Oselstnik. Exacto. Era el nombre del productor el que se respetaba. Entonces de repente él dijo no, 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 es el director. Y mientras el guionista escribía, mientras los otros dos se peleaban, yo creo que ahora necesita su revaloración el guionista. Pero fíjate que si bien el cine no se le ha dado, la televisión sí. La televisión es imposible sin guionistas talentosos. Y ahí sí se toma muy en consideración quién desarrolla quién desarrolla el guion. Ahí sí se pone el nombre primero de los desarrolladores del guion. Bueno, la cuestión es que me dan la beca y empiezo a trabajar en muchas cosas con Paula, sobre todo para hacer muy notorios cuáles eran los botones que movían a Mariano. De hecho, terminé escribiendo otro final que es el final que está en la publicación del libro porque el guion se publicó por parte de Imcine en formato físico y tiene otro final que en realidad es una prolongación del final que ya existe. No le movemos tantísimo al guion. La verdad es que a mí no me parece esta idea de hacer tantos tantos drafts. yo sí soy muy metódico y yo siempre le decía a mis alumnos yo prefiero lo que lo llamaba horas nalga a horas dedos. O sea, estar pensando y pensando y pensando y yo pienso y escribo y digo, a ver, ¿qué mueve a este personaje? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa acá? Para el momento de sentarme a escribir yo ya tenerlo muy esclarecido. Sé que hay muchos quienes se sienten y dicen, ¿sabes qué chingado sale aquí? ¿sabes dónde me lleva esto? Yo no puedo, yo sí soy muy metódico al final y cuando escupo el guion no lo modifico realmente mucho. He modificado otros guiones de encargo porque me lo piden los productores pero realmente no es tanto de mi gusto. El guion se modificó un poco y lo que hice es que una vez que me destapé con el primer guion dije, vámonos porque a mí me costó años agarrar el valor para poder escribir el primero y a partir de ahí empecé a escribir mucho te digo, escribí cinco y me encontré con el stand-up y dije, ok, pues los guiones conforme vayan saliendo y hasta ahorita llevo 10 años sin escribir, bueno, menos como 8 o 7 años sin escribir algo realmente realmente personal. No, pero es algo que nunca lo había escuchado como esa manera de horas, dedo y horas, nalga, pero es algo que quizá no tiene ese valor o no se le da el valor de que muchas veces tienes que sentarte solo justo a eso, a pensar y pensar y pensar y pensar y eso explica por qué pues salen siete días, o sea, el tiempo que te tomó estar reflexionando y pensando y después ya soltarlo también explica, ¿no? por qué utilizas esa expresión de vomitar. Te voy a ser sincero, no traía, no traía mucho, o sea, traía toda una vivencia encima, toda una opresión, toda un desfogue que fue relativamente fácil, que si bien, y esa es otra cosa importante, que están las horas nalga y las horas dedos, pues también otro le llamaría, a lo mejor, las horas corazón, o sea, en donde tienes que vivir para saber para saber qué escupir. Yo utilicé mi vida para crear a Mariano, o sea, con base en la persona que yo en los 20 años, creo a Mariano y de esa manera me sale relativamente fácil, pero el trabajo para yo autoconocerme y poderme escupir como personaje, pues me tomaría 10 años, que fue más o menos cuando a los 20 tengo mi primera depresión y empiezo a ir a terapia y empiezo a conocerme a mí mismo. Yo a veces les decía a mis alumnos, no puede haber guionistas sin psicoterapeuta, es imposible, porque si no sabes cómo te manejas, si no te conoces a ti mismo, si no sabes cómo a veces funciona nuestro cerebro en cuestiones de relación, cómo vas a ver cómo se relacionan los personajes y por qué dicen o dejan de decir ciertas cosas tus personajes, lo que vas a hacer es solamente copiar lo que ves en otras películas e irte con la idea de que tú conoces esos personajes, pero no es cierto, solamente estás repitiendo lo que ya viste en otros lados. Claro, claro, y también esa parte en la que dices que tenías muy claros esos puntos que tenía que transitar tu personaje que me recuerda a la metodología de Pixar, que es tengo muy claros los plot points, tengo muy claro el gancho, lo que no tengo claro es cómo llego ahí y ahí es donde ya, bueno, en el caso de ellos que es ya más industrializado, quizá pues tienen a un equipo de escritores que llenan esos espacios. Pero son geniales pues, o sea, difícilmente puedes encontrar un error, por ejemplo, en Soul o Intensamente, es así de... yo sigo impresionado con Soul, Soul me parece maravilloso. completamente, yo soy también bien fan de los guiones de Pixar y justo de ese trabajo de Brainstorming. Y una otra cosa que quería platicar ya un poco, ya entramos en el tema de la escritura y que también se platicó con Claudia, ella utilizó una frase de, es que no nos invitan ni a los caterings, ni al set, ni a ver si el diálogo está funcionando, si lo tengo que reescribir sobre la marcha, si de verdad el personaje funciona o no, si el actor lo está interpretando bien o no, nos separan completamente ese proceso de producción y en tu caso es, yo creo, la primera vez que escucho en México porque no se me especificó cómo era, por ejemplo, con Luis Alcoriza, con Buñuelo o con otros grandes guionistas, pero en México es la primera vez que escucho o que veo que hay un guionista que es más reconocido por mucho que la directora, que en tu caso es el stand-up, te ha ayudado a colocarte en esa posición y sí me interesa saber cómo fue, en tu caso, la relación directora-guionista ya en el set y cómo la protagonizas tú, la escribes tú, coexistes con Mariano en tus 20 para poderlo escribir después, también sé de la relación que tuviste con ella, pero quiero saber cómo fue, si hubo algún tema ahí de híjole, es que yo la había pensado la escena diferente y a lo mejor hubo como diálogo durante el proceso de rodaje o no o cómo fue tú no colocarte por encima de la figura del director y respetar esa visión que tenía ella de lo que estaban haciendo. En ese aspecto creo que me saqué la lotería porque yo corría el riesgo de que si le entregaba ese guion a cualquier otro director, entregara una vulgaridad, cabrón. O sea, de verdad, pudo haber entregado una película que recordara al cine de ficheras. O sea, la manera en que yo de lo que más orgulloso estoy y es de la escena que más han criticado que es la escena culminante entre Marial y Mariano, la verdad, yo siempre me senté con Gaby y decirle, Gaby, no podemos pasar cierto límite porque se puede ser muy vulgar, se puede ser incoherente y se tenía que medir casi, casi cada gesto, cada situación y Gaby lo resolvió aparte con un con un doli precioso que da una atmósfera y viste muy bien toda la secuencia. Yo empecé a andar con Gaby cuando ella todavía no entraba al cueca. Ella entra a uno de mis cursos de guionismo. yo la conozco ahí y me dice es que quiero estudiar cine, entonces pues me metí a estudiar guionismo y ya desde ese entonces, digo, yo tenía 25, 26 años, Gaby tenía como 18 años, desde el principio me oyó decirme pues toda esta filosofía que yo tenía del guionista, de la figura del guionista y ella se empezó a acercarme y diciéndome es que yo estoy de acuerdo con eso, la figura del guionista es la más importante. Sin embargo, pasan los años, bueno, yo empiezo a andar con Gaby, pasan los años y ella entra al cueca a la carrera de dirección y algo que me habla de la interesa de Gaby como artista es que para ello pudo haber sido más conveniente decir oye, ¿qué crees Roberto? Ya me di cuenta que no, que sí, el director es lo más importante porque a fin de cuentas yo ya estudio dirección, o sea, yo desde aquí puedo decir ¿sabes qué? La neta es que no, pero a pesar de todo ella en medio de la generación de directores del CUEG seguía diciendo que el guion era lo más importante y muchos de sus compañeros decían no manches Gabriel, ¿cómo crees? No, no, desconozco si sea lo importante es que tengas este lente igual en el CCC pero en el CCC sí se cuenta mucho ese no más, no, sí, no, no, yo trabajo sin guion. Sí, exacto, yo trabajo sin guion y Tarkovsky y Bresón y la verdad Gaby siempre o sea, entró al pantano y no se manchó y cuando sale de la carrera la verdad es que no me acuerdo si ya todavía andábamos o ya no, lo primero que me dice es dame que ahí está bien para debutar y yo le dije no, o sea, tú sabes es la impresión que tengo de los de los directores que en determinado que escriben sus propios escribes, diriges sí, o sea, yo tenía la idea de dirigir yo mismo porque sentía que si no iba a estar traicionado mi guion y le dije no puedo hacer eso es mi hijo yo le decía no, ahí está bien es mi hijo pero Gaby y esto es cierto cada seis meses durante la relación me decía ayer volví a leer ok, está bien le decía ¿por? y me dice mi mamá está increíble y yo ok, no, pues muchas gracias no, de verdad es que ok, está bien no se parece a nada a nada que yo haya visto en México y le digo ok, gracias me chingó cuando salió de El Cueca un año después ella empezó a escribir sus propios guiones se gana el Maltiz de Landeta se gana un Fonca se gana se gana varias becas a partir de sus propios guiones y a pesar de tener sus propios guiones vuelve con ese dinero y me dice no planeo gastarme este dinero más que para comprarme unos zapatos y todo lo demás es para hacer lo que ya está bien le dije Gabriela tú ya tienes tus guiones tú y yo ya ni andamos o sea tiene como tres años que tú y yo ya nada que ver y es la primera vez que tienes esa tal cantidad de dinero o sea no apuesta por tus guiones y me dijo no quiero hacer lo que ya está bien y quiero que tú la protagonices y entonces ahí me doy cuenta que si en algún momento se la voy a dar a un director tiene que ser Gabriela porque es una persona que ama el guión que lo respeta y que le digo Gabriela tú sabes cómo soy yo con respecto a que ya está bien o sea va a ser muy difícil que yo te permita cambiarle nada me dices que yo no quiero cambiar nada si a mí me gusta ok está bien tal como tal como está y podemos trabajar de la mano y yo seré muy respetuosa conforme lo que tú quieras para la película era estúpido de mi parte decirle que no y me costó mucho trabajo decirle que sí porque yo pensaba que en algún momento yo la iba a dirigir pero Gabriela tenía tal amor por ok está bien que hubiera sido estúpido no hacerlo y afortunadamente fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y le dije órale y entonces se comprometió durante años para sacar la película la película adelante tal como está hecha nunca tuvimos un desaguisado a partir de una de una visión jamás como yo estaba como actor cuando hacía la puesta en escena venía y repite me decía ¿cómo te parece esto? ¿por qué no ves esto? se consultaba que era algo que dice Claudia es que ni nos tiene ahí no, no, no pero es que ¿cómo puedes no consultar? es que es ridículo yo alguna vez este alguna vez me invitaron a un a una reunión de de guionistas y me dijeron llevaba como dos años haciendo stand-up me dijeron pues hazte un stand-up dije órale está bien chido bueno y de lo que me acuerdo que les dije es es que los directores es ridículo o sea tú tienes un arquitecto cabrón el arquitecto te entrega los planos de la casa se los das a los albañiles hagan esto y de repente el albañil dice no voy a mover esta pared para acá ¿qué cabrón? exacto ¿qué? esto está pensado matemáticamente y con respecto a un chingo de cosas ¿cómo puedes siquiera pensar cambiar una pared güey? y el albañil dice no es que mi casa va a ser de autor exactamente está de huevos la comparación entre un director y un albañil exacto vete a la verga obviamente ahorita los directores que me escuchan dicen chinga tu madre chinga tu madre no somos albañiles güey exacto no son mucho más que albañiles pero también no nos tratan como arquitectos exactamente no quieres que te trate como albañil no me trates como trátame como arquitecto exacto sabes no puedes tener esta falta de respeto ante un guión es un instructivo es un instructivo de armado eso es lo que es un guión tú no compras un pinche mueble y ves el instructivo y dices a la verga esto va a ir acá ay no no y Gaby siempre fue muy respetuosa en ese aspecto y siempre me preguntó cuando había algunas dudas me dice tú cómo ves esto y yo le decía no pues sí tienes razón en esto este nunca hubo ninguna problemática y sabes que es lo peor que durante durante el rodaje muchos alumnos compañeros suyos del CUEC de repente les molestaba mucho que se acercara con el guionista a cuestionar cosas y llegaban y le decían no Gabriela es tu película es que eso y Gabriela de una manera muy linda le decía no es la película exactamente exactamente siempre va a estar por encima de cualquier nombre el resultado final que es la obra creo que toda esta secuencia que acabas de elaborar va a servir para aclarar un chingo de cosas de ese tipo de mentalidad que luego tira muchos trabajos de es mi película y no es la película claro o sea yo respeto muchísimo muchísimo la tarea del director o sea yo mismo de repente soy un tanto estúpido y ignorante para para cuestiones de de fotografía yo siempre que he trabajado en la dirección siempre le digo al fotógrafo güey yo me voy a apoyar un chingo en ti güey yo de repente voy a decir esto 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 y él me dice por favor cabrón para eso estoy comprender que ya estamos también en un grado de especialización muy fuerte en el que además es colaborativo todo esto yo los fotógrafos que conozco son pero 10 veces más humildes que los directores y los fotógrafos que conozco tienen 10 veces más conocimientos más experiencia y más técnica que los directores que conozco de verdad la figura del director yo no sé qué se piensan que es que es superman y traen un ego gigantesco y de verdad los que de repente dices oh cabrón este güey es un genio son los pinches fotógrafos cabrón si ves al fotógrafo y dices oh no mami este güey está resolviendo cosas nosotros trabajamos con Carlos Arriaga de Quake y también fue un placer trabajar con él y te hacían unas cosas con dos lucecitas o sea de verdad me gustaría enseñar las luces que usábamos para aunque ya está bien y tú veías al mismo Carlos martillando unas maderas para meterle ponerle ahí unos focos y lo resolvía terminan siendo técnicos pero en el sentido de que también terminan haciendo cosas para resolver ciertas problemáticas y justo también lo quería llevar para allá y yo definitivamente nada más déjame remarcar una cosa dale dale Gaby es una gran directora justamente porque no se cree su papel de gran directora o sea justamente porque puede escuchar ajá y hace que todos sumen sabes no es una tirana del arte así de yo hago no o sea Gaby era muy humilde en cuestión de ok hacemos esto ok hacemos y escuchaba a Carlos y de repente me escuchaba a mí y escuchaba a los actores y escuchaba arte y todo y decía ok y terminó entregando un gran producto eso fue lo que hizo que Gaby de verdad podía entregar un guión ojo que no era nada fácil de entrada te voy a decir es un tipo de comedia un tipo de ritmo sobre todo actoral ahí va que que no se ve que no se ve comúnmente en México si resolvió de una forma yo estoy completamente de acuerdo no te voy a mentir mientras la estaba viendo cuando llega esa secuencia yo dije y aquí van ya y resuelve con un corte el espejo y aparece Mariano y ya se resolvió y si tengo que admitir que todo el tiempo el tono y fue muy elegante prácticamente desde que empieza la película y me llama la atención lo que mencionas ahorita no sé si quieras profundizar con el fotógrafo porque mencionaste con creo que fue con Sanasi recientemente el presupuesto no sé si lo pueda decir que decías ahí decías ahí los productores durante mucho tiempo dijeron no lo digas no lo digas porque no nos van a querer dar el dinero pero ahorita que ya recupas el dinero lo quiero decir a donde me puedo decir porque para mí ok está bien siempre una de las metas era bueno debutar pero otra de las metas es que y siempre lo pensé desde que lo escribí y dije si esto triunfa me gustaría que fuera el ejemplo de cómo se puede hacer cine de ahora en adelante y de lo que ahora Imcine llama porque ahora Imcine está dando cursos de micropresupuestos que es abajo de 200 mil pesos 500 mil pesos que es como ya hay menos apoyo me parece una gran idea son micropresupuestos me parece una gran idea corréjeme si me equivoco decías producción 150 mil 160 mil pesos 160 mil y decías postproducción 500 más o menos un poco más de 500 mil de los cuales 300 mil derechos fueron los derechos de los dos rolos que también la gente cree que todo es pedir prestado y ya está o sea si no le hubiéramos metido estas dos rolas hubiéramos hecho la película con más o menos 400 420 mil pesos también hubo muchos paros o sea gente que que no cobró cobró de manera simbólica si hasta me recordaste cuando platicaba sobre el catering me recordaste casavetes que les hacía de comer a sus actores pues aquí la dieta de los molletitos o del huevito lo que sea les hacemos de comer y aquí hacemos nuestro propio catering porque hasta eso sale muchas veces no lo saben pero también sale en una lana de hecho yo creo que de los 160 mil de producción lo más caro fue el catering de verdad sí porque darle de comer a más o menos 20 personas durante un mes más o menos salió como en 50 mil pesos madres y justo eso ya ahondaste un poco en hacer cosas para que la cámara funcione y tengamos lo que necesitamos recuerdo mucho de un libro que leí de Joshua Ida que decía Joshua Ida mientras más que es un actor experimental que trabajó con Peter Brooks supongo que lo conoces que le decía mientras más limitados seamos más creativos somos las limitantes te obligan a ser creativo y a resolver a veces de formas que ni te imaginas justo eso mató al arte contemporáneo yo lo menciono mucho o sea Duchamp cuando dijo voy a exponer un migitorio volteado de cabeza y firmado por mí abrió las puertas de par en par para el arte y justo como no tiene límites terminó valiendo verga en el teatro por eso hay cosas tan maravillosas por los límites tanto espaciales espacio como temporales este cuando te quita límites salen cosas salen cosas maravillosas aquí había yo una vez gané un concurso de dramaturgia en la séptima semana de la dramaturgia era un ejercicio súper chido porque invitaban a dramaturgos de todo México jóvenes o bueno creo que podía participar el que quisiera y nos nos sentaban y nos decían ok tienen tres horas para escribir una obra de teatro tres horas pero no es cualquier cosa un personaje el personaje no son dos personajes uno de los personajes solamente habla dos veces y es sobre inmigración entonces la gente decía qué pedo cómo voy a hacer eso pero pero gracias a eso tú potencializabas el 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 y es maravilloso yo no sé si sigan haciendo ese tipo de ejercicios pero son maravillosos sí tú ponle límites al arte y van a salir cosas maravillosas y la pregunta iba en ese sentido qué tantas cosas tuvieron que hacer para resolver todas estas problemáticas de presupuesto de espacio porque también no sé qué también el departamento pero ya con las luces con la cámara con los personajes ahí con qué tantas cosas sucedieron para ustedes poder terminar la película porque creo que en el único momento en el que sí no sé no sé cómo estuvo eso pero el ujito del plano inicial que llega sube la grúa y entonces ya lo vemos entrar en la recámara y tal pero lo demás sí es no es una grúa es un dron un dron es un dron y justo con eso nos salió gratis y tuvimos nos dijeron que a lo mejor dronista dronista de México no había otra manera de hacerla más que con el mejor dronista de México y fue casi sin querer de repente nos dijeron alguien dijo traigo un dron o sea no me acuerdo creo que era amigo de la productora creo que era amigo del amigo de la productora y de repente creo que estaban ahí y dijo yo tengo un dron yo hago dron y entonces Gaby vino y me dijo ese güey es un dronista muy cabrón entonces hay que usarlo de alguna manera y entre ella y el fotógrafo y el dronista supongo desarrollaron esa esa secuencia y cuando de repente me dijeron a mí bueno pues entonces vamos a ver si nos sale entonces me quedé como pendejo subiendo siete veces en un día el edificio de Chihuahua porque obviamente fueron varias tomas y en todas tenía que entrar caminando subir el edificio de Chihuahua pero fue fue una cosa que nos regaló el destino pero por ejemplo yo escribí que está bien siempre con la idea de que fuera una película sumamente barata siempre desde el principio eso era algo que tenía yo muy claro porque no me hacía castillos en el aire o sea yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con el cine una familia que durante muchos años tuvo carencias económicas este si digamos que no era amigo de nadie todo en contra si todo en contra entonces dije si alguna vez debuto va a ser una película que sea sumamente sumamente barata este cosa muy curiosa y que si me gustaría mencionarlo cuando cuando terminé escribir escribido que está bien bueno la reescritura y que en cine me da ya me apoyo me dice ya pagaste o así que ya ya hiciste tu trabajo y después se edita en el libro digo pues ahora lo que voy a hacer es pedir este un para producción que es el camino natural que siguen muchos que es vamos a hacer carpeta metemos la carpeta esperamos que nos entonces yo hago mis cuentas y digo con un millón lago con un millón de baros lago y cuando iba a llevar mi proyecto una de las de las personas que trabaja en MCIN me dijo es muy poquito güey el oficina no te puede dar tan poquito de dinero como será al revés no me puede dar mucho dinero no te puede dar tan poquito de dinero y yo digo what o sea como yo estoy pidiendo poquito si pero no podemos dar tan poquito y aparte no estás cumpliendo con los este tabuladores de de lo que se debe pagar entonces tú debes considerar más o menos que se paga tanto al editor y tanto ya me lo movió y me dijo no tu película es de cinco o seis millones que ahí es donde pasan cosas raras en esos tabuladores dije a ver no no espérame espérame ¿por qué? me dice pues porque si te van a dar dinero es con respecto a los tabuladores y yo dije pues no puede ser posible o sea me estás diciendo que no puedo pedir dinero porque estoy pidiendo muy poquito dinero me dice sí porque ¿cómo vas a justificar si no estás pagando de acuerdo a los tabuladores? entonces yo dije no pues entonces ya nos volvemos todos locos ¿no? entonces ahí fue cuando dije no a la chingada en algún momento pues yo conseguiré conseguí el dinero y al final no se necesitó ni siquiera un apoyo en producción pues ni siquiera el millón y no se necesitó ni siquiera ni siquiera un apoyo pero me desvíe porque estaba hablando ¿de qué? ¿de cómo resolviste esas limitantes económicas durante la producción? pues la verdad es que luego eran momentos tensos porque de repente llegaba un productor y decían güeyes llevo 40 mil en cada y nosotros ¿qué? ¿cómo que 40 mil? y uno debe mantener la calma porque en esos momentos en cuestión de varo te debilitas mucho y estás estresado y tú te puedes terminar muy peleado pero a ver tranquilos o de repente venía Gaby y me decía este fuimos a a Sara a Bershka y le compré ropa a la actor y a la actriz me gasté 10 mil pesos ¿ya qué? tenías que ir a Sara tenías que ir a Bershka o sea güey nosotros vestimos de la paca de la paca porque tienes que ir a Sara o a Bershka y decían no bueno pero es que pues aunque sea que se llevaran su ropita una vez que ya actuaron de por sí están cobrando muy poquito que se llevaran su ropita y yo pero Gabriel no estamos para esos pinches lujos pero al final de cuentas pues bueno alcanzó y ahí fuimos llegando y de repente pues al maquillista hay que darle tanto güey o sea siento contrar que incluso o sea el maquillista terminó poniendo varo cabrón en lugar de que le o sea se le pagaron dos mil pesos y yo estoy seguro que él se gastó con cuatro mil en chunches porque y el trabajo nada más para tener en cuenta como esos dos mil pesos ¿fue un mes de rodaje o cuánto fue? sí el mes de rodaje porque me acuerdo que él trabajaba en una estética o sea ni siquiera un maquillista profesional pero su estética abría a las nueve entonces él llegaba siete y media al set nos peinaba nos maquillaba y se iba a su lugar pero para que le diera tiempo de esto tenía que pedir Uber de su casa al foro y del foro a su casa y el Uber le cobra como cien baros cada que iba entonces por lo menos de Uber se gastó tres mil baros y después le empezaron a decir si tienes todo él es maravillado por hacer cine compró un chingo de cosas polvos y como yo ya tenía 37 años y ya de repente con las luces se me dan así como orificios en mi cabellera y me tenía que ver de 29 años le dije pues yo he visto que hay un polvo que te eches y que para que se te vea más pelito y todo y me dijo sí lo voy a conseguir y sí me acuerdo que consiguió dos botellas de ese polvito y al final le dije oye pásame luego el nombre del polvito por si alguna vez lo quiero volver a usar y me dijo sí le digo que estará 100 pesos 150 me dijo no cuesta mil pesos cada botella y yo what y yo decía wey ¿por qué nunca nos dijiste? y me dice porque yo sabía que no tenían dinero qué chingón no mames o sea wey se me pone o sea no es que si no es así no sale no o sea si no es así no sale pero me conmueve muchísimo de verdad no tiene su idea una vez en Guillermo del Toro cuando yo me fui de intercambio a Barcelona para para seguir estudiando cine este justo me tocó que fuera al festival de de Cidges y y y y dijo ahí platicando con nosotros oye es lo único que necesitas este para hacer una película cito de memoria pero fue algo así como un par de huevos y y gritar como un loco y entonces si tú sales a la calle y dices voy a hacer una película inmediatamente otros locos van a decir yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo porque esa es una de las cosas más mágicas del cine todos quieren estar ahí todos quieren estar ahí y a mí me pasó así de repente me decían oye que si vienes a ayudar a jalar cables en este corto no mames güey la gente se me acerca y me dice tío güey si es la siguiente película cabrón lo que sea si hay que hacer de comer lo que sea yo de repente o sea no me pregunto el por sé que así es que así es el cine entonces pues yo le digo a los nuevos cineastas utilicen utilicen esa magia a su favor porque hay mucha gente que de verdad los va a apoyar para poder hacer para poder hacer una película y se complementa con lo que mencionabas sobre este trabajo que tuviste con 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 Gabriela es colaborativo se nos olvida a veces por esta tiranía del autor y del director se nos olvida que es colaborativo y es que también en este país muchas veces así tiene que ser la colaboración de que gente termina poniendo su dinero y ahorita hablas de nuevos cineastas y una cosa que nosotros también hemos tratado de compartir en el canal constantemente ahí está el caso de Sean Baker con Tangerine que lo hizo con iPhone 5 que ya tenemos muchísimas herramientas con las cuales podemos hacer cine pero creo que muchos nuevos cineastas sobre todo más jóvenes que nosotros todavía tienen esta idea de la pantalla de la exhibición en Cinépolis y Cinemex que también estaba viendo en el anuario que tienen 96% del mercado de exhibición a nivel nacional y exhiben básicamente lo mismo y los porcentajes que se reparten entre cineastas mexicanos y ellos pues son básicamente son muy agresivos ellos se quedan con el 65% de la taquilla un productor se queda con el 7% o sea es imposible de recuperar y algo que pasa contigo que a mí me llamó mucho la atención es que viene esta presentación en Guadalajara llega la pandemia y se cierran los cines y entonces recuerdo como esta parte del cine trashumante de que pues terminas haciendo una gira y llevándolos a los autocinemas que fue lo que más creció en pandemia junto con el streaming y luego otra cosa que me llamó más la atención fue el evento en Facebook el evento en Facebook que pues sí es una es una solución muy atípica pero que también a mí al menos me habla de esa necesidad de que la película le llegue a la gente de esa necesidad de que quien te la pidió la pueda encontrar que también es muy atípico que alguien le pida una película a un cineasta en México eso no pasa y contigo pasa y ahorita está en Vimeo y me interesa saber mucho porque yo sé que hay gente que tiene todavía esto de que si no es en la sala de cine no es cine ¿cómo tomas pues todas estas decisiones de vámonos a hacer una gira al autocinema yo me voy a ir a cada autocinema a estar ahí para presentar mi película y estar con la gente y luego se las voy a poner en Facebook por un costo que pues evidentemente supongo que ya recuperaste la inversión lo cual también es atípico en México ¿cómo tomas todas estas decisiones de exhibición que pues son atípicas el decir alguien puso su película en Facebook en un evento incluso con vi por ahí que pusiste cosas como extras entonces me parece a mí honestamente me parece brillante esa resolución y pues algo que no había visto yo quisiera alguien ya no hablar de México de cualquier otro otro lugar sí todos estos libros de historia del cine sirvieron de algo porque como tú bien lo dices así trabajaban los primeros los primeros exhibidores de hecho mucha gente ignora que el lugar de la exhibición de cine en México importantísimo en los primeros años del cine era Veracruz porque ahí llegaban las películas que viajaban desde desde Europa o sea si quieres ver una película era ahora trepala al barco y esperar que llegue ahora nos tarda dos segundos en en llegar el estreno del próximo capítulo de Ricky Mori este entonces pues yo ante lo de la pandemia nosotros ya teníamos tres años que habíamos hecho la película y yo tenía muchos directores diciendo que era maravillosa o sea tenía a Jorge Allá Blanco diciendo que era una vacunada de aire fresco para el cine en México y yo decía no puede ser o sea es que todo le pasa a esta película cuando cuando no la censuran este se cancela el festival de cine de Guadajara porque este se canceló por la pandemia de hecho estrenamos hasta después hasta finales del 2020 porque se canceló este no le llegaban los los apoyos de de producción y pues ahora el COVID entonces yo me puse a empezar a ver si yo me espero a estrenar en salas cinematográficas cosa que es factible de hecho nosotros ya teníamos una ya íbamos estábamos a punto de firmar con una distribuidora y se atravesó el COVID afortunadamente porque entonces yo hablé con los productores y les dije a ver banda yo me enteré del boom de los autocinemas porque como estando pero me empezaron a llamar oye abrimos una autocinema ¿quién es el tío? ¿no quieres venir a dar show? y yo así me decía ¿por qué va a dar un show en autocinema? lo hice aquí en Ciudad de México y es horrible es horrible dar show en autocinema o sea como estando pero si no es el espacio óptimo no güeyes a la gente reírse o sea le dices güeyes hagan paro si se ríen toquen el claxon o avienten las luces porque si no yo no tengo retribución de nada o sea ¿sabes? entonces me hablaban muchos muchos autocinemas de todo México y dije a ver un momento ¿qué está pasando? ahora ¿por qué resulta que hay tanto pinche autocinema? dije pues claro porque en la pandemia ¿de qué otra pinche manera sales? eran esos meses fuertes de contagios entonces ahí fue cuando dije a ver pues no no voy a dar show de estando pero güey a mí tengo una película cabrón no sé qué chingos estoy pensando entonces volví a hablarles y les dije güey no voy a dar show de estando pero tengo una película entonces hablé con la gente con mis productores hicimos números y me acuerdo que los productores de repente me dijeron güey tú estás loco o sea espérate no dije no güey ya me voy a volver loco yo quiero que la película se vea yo quiero que se hable que se hable de ella porque aceptémoslo o sea exhibición en salas ya vale madre porque aunque firmemos terminando el 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 la cola de películas esperando ser estrenadas va a ser enorme las salas no van a abrir este al 100% por lo menos hasta mediados del 2021 cosa en la cual me equivoqué no ha pasado entonces les dije vámonos por aquí entonces yo la verdad siento que de repente como que los direct los productores fueron así de vaya dile que sí y se sorprendieron se sorprendieron cuando de repente y después cuando se empezaron a abrir algunos auditorios estrenábamos en auditorio bueno íbamos a hacer la película en auditorio este y de todas maneras para jalar más a la gente hacia 15 minutos de estando me jalé al cojo feliz que también este me apoyó y me cobró muchísimo menos de lo que cobra habitualmente le dije jálate cabrón entonces de repente era una fiesta porque por ejemplo en Guadalajara metimos este dos funciones de 200 coches cabrón una locura una pinche yo estoy seguro que en Guadalajara de repente la gente decía ¿por qué hay tanto puto claxonazo? porque imagínate se escucha y después fue decir como yo había aprendido a hacer los lives con el cojo feliz siendo estando pero dije bueno ahora hagámoslo con con la película y dijimos a ver banda va a haber 8 mil boletos solamente a la venta y no podemos evitar que se vendieran 8 mil 400 y la gente la gente la vio y efectivamente o sea ganamos más dinero del que jamás hubiéramos podido ganar con la con las exhibidoras convencionales porque incluso nuestra distribuidora nos dijo oye nadie gana para empezar nos dijeron nadie gana dinero con su primera película eso sépárselo nadie gana dinero con su primera película uno y dos nosotros o sea nosotros como distribuidora y productores lo más seguro es que no veamos dinero de la exhibición en sala nosotros empezamos a ganar dinero con la venta internacional y la venta de streaming pues nosotros ya ya ganamos dinero y y todavía no llegamos ni a ni al streaming apenas estamos dando ese apenas estamos dando ese paso entonces pues como ok este bien nunca fue una película convencional yo dije pues la película solita está hablando pues ahora le vayamos a hacer esto de manera no convencional si incluso ahí en te digo a mí esto de facebook y ahora que sé que te pasaste con 8400 pues todavía mejor vi la la recepción de la crítica el caso que también están en el tráiler de Fernanda de 10 Martínez el propio Yala Blanco como te ha ido con la gente no bueno a mí me daba mucho miedo eso o sea hay un momento muy gracioso porque cuando hacemos la primera función en Teotihuacán fue la primera la primera función de la gira muy bonito porque en el otro cinema estaba la la pirámide del sol y le digo a mi bueno pues a ver qué chingado sale y comienza la película y los primeros 10 minutos yo creo que han sido los 10 minutos más largos de mi vida yo escuchaba literal los grillos y yo le yo me acuerdo que le dije Gaby perdón fui un pendejo o sea si nuestra película le gusta a los críticos y si tenemos muchos huevos para estrena autocinema pero ni se presta el autocinema para exhibir este tipo de película ni es la película para el público del tío Robert o sea no es lo mismo el tío Robert que un público que puede aceptar una película la gente le está dando huevas se le está pasando mal este pues de entrada no sé si obviamente ya no vamos a hacer más funciones y vamos a intentar cancelar las dos que ya tenemos programadas porque obviamente esto es un puto fracaso y me dijo sí o sea siento lo mismo te lo juro esa plática pasó y estábamos en el coche ya nada más esperando a que acabara la película y de repente en la escena de Mariano y Marialis escuchó y le dije ¿eso fue la gente? y me dijo sí y después vino Rory que es una persona que trabaja conmigo y le dije ¿eso fue la gente Rory? y me dijo sí gritaron con lo del beso y le digo pero es la primera vez que hacen ruido y me dicen no güey se están riendo todo el mundo está atacado de risa lo que pasa es que no ya es aquí porque están en sus en sus coches yo le digo no es cierto te lo juro que sí y cuando acabó la película ahí empezaron a sonar los claxons y me subo yo y de repente así como y todo el mundo felicitándome me lleva un paletas payaso porque es un chiste que tengo con ellos que al comediante no se le llevan rosas sino paletas payaso y me di cuenta que fue un éxito cabrón o sea fue difícil contener el yendo fue difícil contener el yendo no pero es que y que dije no nada más no nada más le gustó a los críticos es que eso es bien importante incluso la interacción en una sala de cine y en el autocinema era otra limitante o sea tampoco el autocinema es para este tipo de cine sin embargo la gente se rifoca y se ríen muchísimo más cuando la ven en cine porque la red se contagia y todo pero incluso soportó el autocinema yo no yo no me lo podía creer o sea yo te lo juro o sea yo estaba en mi coche con Gaby al lado diciéndole se cancela la gira fue una pendejada pero afortunadamente funcionó que chingón que chingón que fue porque también pasa mucho que de pronto los críticos dicen esto es lo que hay que ver y va la gente y dice no esto no esto es lo que no hay que ver y qué bueno que sí se dio como ese y ese puente entre el stand-up y el cine que te sirvió ese contacto con los autocinemas que no o sea no era algo que tenías planeado de yo la manera en como vendo mi stand-up la utilicé para vender la película que chingón ya me platicaste al principio de otro proyecto que dices bueno ya me lo regresaron hasta los actores y tal y que lo vas a hacer tú con tus propios recursos llegó la pandemia toda la producción se recortó al menos lo que dice el anuario a la mitad ya no hay presupuesto se le quitaron creo que más de 100 millones de pesos a IMCINE creo que era el dato por ahí qué opinas y esto es algo que le pregunto a todas las personas que han hecho una película que están ahí qué opinas del estado del cine mexicano actual y cómo lo ves a los próximos cinco años voy a decir algo que a lo mejor me genera mucha animadversión no sé si sea así tal vez hay una hay una rutina muy famosa de Louis C.K. que dice but maybe tú hablabas hace rato de los límites el arte funciona mejor cuando tiene ciertos límites no es no es un secreto que el cine nacional ha sobrevivido en gran 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 medida a estar mamando del erario y yo podría decir mejor que los cineastas mamen del erario que los partidos políticos obviamente pues sí mejor que nos den lo de los partidos políticos pero bueno se ve a venir cada sexenio es el mismo el mismo rezo así de por favor que no nos quiten el dinero de MC por favor todo mundo reza por eso pues ya está pasando y la verdad se ve que a Obrador le interesa muy poco la cultura me gusta ser optimista a ratos y pienso pues a lo mejor va a venir una generación de cineastas o los mismos cineastas que ya están trabajando que van a decir banda pues ni pedo tenemos estos límites qué vamos a hacer no hay dinero y me gustaría pensar que a partir de ahí a lo mejor se pueden hacer películas donde se le invierta más al guión no dinero sino tiempo de trabajo de estudio de formación que a las cuestiones que a las cuestiones técnicas y sería una historia muy bonita no decir nomás a partir de que se acabó el dinero todos empezaron a hacer otro tipo de cine y eso el que ahorita está triunfando en todos lados a ver es muy peligroso porque en determinado momento alguien que me escuche de justo de los políticos de ahorita dirían si a huevo quítales todo y ya sabes es algo que es que es complicado porque cualquiera se puede pasar de verga con esto que estoy con esto que estoy diciendo lo que sí es que también me gustaría hacer énfasis en el hecho de que los artistas tienen que salir adelante a dinero del erario o no y esta generación tiene todos los avances tecnológicos a un muy buen costo como para ahora sí hacer cine o sea el cine a diferencia de hace 20 años ya no es únicamente de tipos privilegiados ya lo puede hacer cualquiera cualquiera Ripstein porque hizo cine gran cine soy fan de muchas películas de Ripstein porque hizo cine pues porque era hijo de de Alfredo de Alfredo Ripstein este y y tú te tú te pones a revisar y pues la mayoría de los que hicieron cine era porque estaban ahí al lado eran eran personas que aunque no lo quisieran aceptar algún privilegio tenían tenían algún privilegio ahora eso se acabó con la tecnología es vamos a agarrar este pero sabes que me caga esta frase que dice vamos a agarrar las cámaras y hagamos cine no 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 papito suelte la pinche cámara no se atreva a tocarlo primero agarre la pinche computadora pongas a escribir tallere revise armen armen grupos de estudio de guionismo este con Paula Markovich tiene un proyecto maravilloso donde el que yo era parte y varios guionistas más que ahorita son muchísimo más famosos este que fue por lo que se editaron los libros y nos contábamos cada semana todos los martes todos a leer nuestros guiones y y nos ponemos a trabajar de ahí salió este los insólitos peces gato de ahí salió varios varios guiones muy interesantes y nos ponemos nos ponemos a trabajar ponte a trabajar con la pinche cámara y ahora sí después de eso toca la pinche cámara si no ni te le acerques güey a escribir padre a escribir padre santo aprende a desarrollar una historia y después acércate a las cámaras porque sabes que la tecnología nos hace muy muy cercana esta este sueño de poder hacer de poder hacer cine si me recordaste un par de cosas que también no se tienen en cuenta pero yo egresé de India hace 10 años y ahí daba clases Michael Rowe y Michael Rowe decía los cineastas mexicanos saben usar los fierros pero no saben contar historias y también otra cosa que había una cámara que era una ceiling con imagen que grababa 2 era 2.5k y costaba 2 millones de pesos ya tenemos algo mejor en el teléfono y muchas veces olvidamos esos avances pero yo me quedo con eso con esta parte de dejen las cámaras pónganse a escribir y a partir de ahí ya construimos y pues no sé si quieres agregar algo no 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 nada o sea creo creo que también es importante tener estas pláticas este tipo de divulgación de ideas y yo la verdad siempre vi digo yo yo pertenecí a otra generación tengo 41 años y siempre vi con mucho repelillo a youtube y al internet y decían que wey acabo de ver una película de Alan Resnay chivas voy a estar acercándome a youtube incluso son cosas con las que lucho hoy día pero youtube también es una gran herramienta y hay muchos cineastas que que no la toman en que no la toman en consideración este de verdad la mesa está puesta porque creo que si hay un gran caldo de cultivo para la elaboración de historias para la creación de atmósferas para para poder trabajar personajes es en México es en México nuestra cultura es tan rica tan dispar tan o sea vuela cabezas nuestra cultura pueden salir unas historias maravillosas entonces pues yo no sé yo no sé por qué de verdad la gente no entiende que el cine no parte de la cámara parte de la escritura si completamente de acuerdo pues nada muchísimas gracias de verdad un honor y un gustazo que hayas estado por acá muy enriquecedora una plática muy enriquecedora y pues otra vez muchas gracias por pasarte por aquí yo feliz y sobre todo gracias a ustedes por estarle dando un empujón más a ok está bien y nada más recordar a la gente que está la película está en Vimeo Vimeo On Demand está en un tweet fijado en mi twitter que es arroba te amo tío rober o búsquenme como tío rober en twitter y ahí está por si la quieren la quieren ver buenísimo y ahí que la que la compren bueno ahí acceden a material extra y pues otra vez muchísimas gracias aquí andamos Música Música